En una reunión, pero de las cosas que más recuerdo es que Sabes dijo, me metí a la política porque eso era lo que quería desde mí. Y para mí eso fue una frase clave, porque a diferencia de Agustín, yo era algo que no quería. Y sin embargo, hoy lo veo como un vehículo en donde sí podemos lograr una transformación en la que al menos creo los dos soñados. Yo incursioné en el activismo, que no sabía qué era, en el momento en que me entero que Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del TEC de Excelencia Académica, son asesinados en las puertas de esa institución. Y a mí lo que me provoca es este frenesí de intensidad, porque yo estaba a punto de irme del país, precisamente para no vivir en un país que nos duele todos los días por lo que sucede. En esta pasión interminable de saber cómo transformar una realidad dolorosa, de miedo, de impotencia, a una realidad que más bien puede provocar muchos positivos en la calidad de vida de la gente. Y encontré que el cuidado medioambiental era fundamental para crear seguridad. Hoy normalmente esa relación de seguridad y medioambiente, muy pocos la conciben así. Pero la seguridad no solamente son los delitos que se registran en las calles y que se consuman en las casas incluso, sino también tiene que ver con la calidad del aire, con la calidad del agua que consumimos, con las condiciones de infraestructura por las que caminamos, habitamos y los espacios a donde vamos. Entonces la seguridad hoy también tiene una perspectiva en donde una ciudad que es segura, pues es tan segura como que no te asalten en la esquina, como estar respirando una calidad del aire elevada para que no te vas a morir en el hospital de cáncer de pulmón. Y entonces los que tenemos el control sobre lo que sucede en nuestro medioambiente somos nosotros. Y de eso deberíamos estarnos haciendo conscientes.